¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié en el tema de las becas? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié en el tema de las becas? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié en el tema de las becas? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié en el tema de las becas? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié en el tema de las becas? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié? ¿Cuál es el objetivo de hacer hincapié?